Este domingo, 7 de junio, es el Día del Periodista. Sobre el particular conversamos con un hombre de radio, el doctor Carlos Simón. Significa un día en el cual los periodistas debemos reflexionar y mucho en cuanto a lo que estamos haciendo, sobre todo para la sociedad. Yo concibo al periodista como una función primordial de comunicar y de hacer de intermediario entre lo que realmente la gente necesita y quiere y de las urgencias que tiene, por sobre todas las cosas. Entonces ese día es como uno hace un resumen de todo lo que ha habido durante ese año. Decir, bueno, estoy haciendo bien las cosas, estoy haciendo mal, me estoy alejando de cuáles son mis objetivos. Me parece que más un momento de reflexión, más que de festejos y demás. Yo la verdad que no lo tomo como un día de festejo en sí, sino de reflexión y de mea culpa también, de por ahí las cosas que uno ha hecho mal durante ese año. ¿Habrá pensado lo mismo Mariano Moreno en aquella época? Eran épocas totalmente distintas. Siempre a los hombres hay que juzgarlos en el contexto histórico en el cual estaban. Es difícil después de 200 años decir qué es lo que habrá pensado en su momento, pero sin lugar a dudas que lo de Moreno fue en ese momento un ideario de libertad y de tratar de expresar ante la gente cuál era el pensamiento de los revolucionarios de mayo. O sea, fue para un momento histórico muy particular que vivía este país que estaban haciendo. Igualmente pasaron los años, pero el pueblo siempre quiere saber de qué se trata. Es que el pueblo tiene la obligación de saber de qué se trata. Es decir, el pueblo tiene también la obligación de involucrarse, porque si no después cuando algo lo afecta ya es tarde. Entonces, nosotros también como comunicadores, como periodistas, tenemos la obligación de transmitirle al pueblo absolutamente todo lo que nos llega. Pero esencialmente el pueblo es el que diariamente te va eligiendo de acuerdo al camino que vos vas siguiendo. Si vos tenés un camino zigzagueante, que te vas de banquina en banquina y demás, bueno, la gente te deja de escuchar, a los diarios los deja de leer y a los programas de televisión los deja de ver. Y después con el paso del tiempo lo que va premiando el oyente, el televidente o el lector, es justamente la coherencia que uno ha tenido a lo largo de esos años. Que es difícil mantenerla, es cierto. Además uno también va evolucionando y demás. Pero hay que ser honesto intelectualmente. Creo que ese es el principal desafío. Uno puede estar muchas veces equivocado, pero esa equivocación nunca puede ser de mala leche. Uno tiene que ser honesto intelectualmente. Empezaste estudiando abogacía, de hecho sos abogado. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser periodista o comunicador social? Siempre. Siempre. Desde muy chico, mi raíz fue siempre el periodismo deportivo. Yo he nacido ahí en el periodismo deportivo. Nunca pensé que iba a terminar en esto, de hacer este tipo de periodismo que es totalmente diferente al periodismo deportivo. Pero de chiquito yo sabía que lo que quería hacer era el relator de fútbol, este comentarista de un partido, de cualquier deporte, como me apasionan todos los deportes. Después fue derivando en esto y creo que la formación también en la facultad y demás me sirvió para crecer, pero no en el rol de abogado, sino en el rol de periodista. ¿Cómo se compatibiliza la actividad del periodista con la de papá? Porque además sos un papá muy presente. Qué sé yo, no sé, el ser padre es una de las cosas más maravillosas que uno puede tener. Entonces, aparte con el tiempo uno también va cambiando en esto. Es decir, creo que se vuelve por ahí todavía más papá, quiere estar... Bueno, y la verdad es que es un tiempo hermoso que uno vive y la función del periodista va siempre de la mano. Uno se puede sacar la capa y ponerse la... No, va de la mano, son inescendibles, ¿no? Y nunca tampoco van a estar en colisión. Uno tiene que buscarse siempre los tiempos como para entender cuáles son los verdaderos valores que hay en la vida. Una última. Dentro de unos años, además de algunas canas más, ¿cómo te ves? Yo ya tengo todas las canas. Me veo haciendo esto, ¿no? Yo, la verdad es que el periodismo para mí es una forma de vida, es lo que uno ha abrazado y siempre quiere hacer esto, ¿no? No me veo haciendo otra cosa que no sea periodismo. Es decir, soy de aquellos que creen que nunca me voy a jubilar, ¿no? Que como no requiere mucha tarea física venir acá hasta la radio y que la luz se encienda y el micrófono nos pueda permitir decir lo que pensamos y lo que sentimos va a ser suficiente para que uno pueda estar aquí trabajando de periodista, que es lo que a uno le apasiona y le gusta, ¿no? Gracias, como siempre. Gracias a ustedes.